Y que pasaste una día, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con la Juve Y hoy tenemos la Copa América con la selección colombiana, vale, hoy no vamos a estar con la Juve Vamos a centrarnos en esta Copa América Y ya en el siguiente episodio comenzaremos la segunda temporada El siguiente episodio que será en directo, vale, dentro de una semana Día 19, sí, día 19 Tendremos directo, vale, comenzando la segunda temporada de Modo Carrera de la Juve, vale Hay que hacer muchos cambios en la plantilla Y allí os espero, vale, dentro de una semana, como digo Directo comenzando la segunda temporada de Modo Carrera de la Juve Vamos a ver porque, bueno, pues hay cosillas para ver antes de empezar con la Copa América Lo primero es el entrenamiento Lo primero es el entrenamiento que, bueno, puede parecer una tontería pero hay que ponerlo ¿A quién vamos a poner a entrenar? Buena pregunta, porque parece que han vuelto algunos jugadores Cuando digo algunos jugadores, quiero decir que han vuelto todos ¿Vale? Han vuelto todos los jugadores que tenía la Juve cedido, que no son pocos, eh No son pocos los jugadores que tenía la Juve cedido Mirad, es que tenemos ahora mismo 51 jugadores en plantilla ¿Vale? Para que os hagáis un poco a la idea Hay algunos que pueden servir Y otros que no ¿Vale? Poco a poco, pues iremos, bueno, ya en el siguiente episodio iremos descartando a estos jugadores que sobran, ¿no? Pero de momento, lo que nos toca hacer es poner el entrenamiento Vamos a ver el filial, vamos a echarle un ojo simplemente Y nos iremos a... A no sé, iremos a comenzar la temporada o algo Vale, aquí tenemos a los jugadores Es que claro, es que ahora mismo es bastante lioso todo esto Estoy mirando a los jugadores que tienen así buen potencial, vale Kim, eh... Kim tiene buen potencial Vamos a ponerlo a entrenar Vamos a poner también Hombre, Rugani tiene 86 de potencial, pero tiene buena media Rugani es uno de los jugadores que se puede quedar, eh Ha vuelto de expresión y es uno de los que se puede quedar, sin duda Y creo que es de los pocos que se puede quedar, eh El resto es que hay mucha... hay mucha mierda, en serio Sé que puede sonar feo, pero es que hay mucha mierda, tío Hay mucha mierda y hay muchos jugadores que sacar del equipo, eh Ya los iremos sacando poco a poco Vamos a poner a entrenar a Fontana, David Fontana Que tiene potencial máximo Vamos a poner a entrenar a Lorenzo Fontana Que también tiene potencial máximo Eh, de que hay algunos jugadores que se van cedidos Creo que los hermanos Fontana se van cedidos Y no sé si alguno más Vamos a poner a Enriques ¿Enriques era portero? Sí, Enriques es portero, vale Vamos a poner a Enriques a entrenar Y sinceramente, pues no sé si poner a alguien más A ver, sí, a alguien más tengo que poner que tengo uno libre Podemos poner a Xavi Rodríguez Xavi Rodríguez es central, puede ser Sí, aquí está Xavi Rodríguez Bueno, he puesto a estos Quizá hay jugadores con más potencial a los que puedo entrenar Pero ahora mismo tengo esto Liadísimo, vale Y vamos a dejarlo así, vale Vamos a dejarlo así de momento también Os digo Los hermanos Fontana se van a ir seguramente Así que habrá que cambiar un par de jugadores Ahora veremos Venta de camisetas Evaluación de final de temporada, vale Bueno, nos han mantenido, eh Podrían habernos echado perfectamente Pero no, hemos conseguido mantenernos aquí en la Juve Vamos a ver cuáles son los objetivos Tenemos el de mejorar un jugador de la cantera En al menos 10 puntos generales Y en cuanto esté listo sacarlo en 10 partidos Como parte del once iniciado desde el banquillo 200 millones de ganancias en camisetas En finanzas no hay nada Y tenemos que ganar la Copa Ganar la Liga Y ganar la Champions Objetivos típicos Vale, objetivos típicos No hay nada fuera de lo común Y vamos a avanzar Habéis visto el presupuesto No es muy alto La verdad, no sé si nos van a dar un plus De presupuesto Es que tampoco recuerdo Con cuánto presupuesto acabamos la temporada anterior Eh, pero bueno 173 millones No te creas tú que es mucho, eh Presión del jugador llegada a su fin Vale, espérate Porque igual que decía yo Lo de... Claro, claro, claro Espérate Decía yo aquí Que hay jugadores que se van cedidos Hay jugadores que se van traspasados también Y hay jugadores que acaban cesión En este equipo Eh, vamos a verlo todo Poco a poco Sé que hoy es en la Copa América con Colombia Pero bueno, es que Joder, también estamos con la Juve, tío Y acaba de empezar el mercado Y es un mercado importante este, eh Porque hay que hacer muchos cambios Rugani dice Sobre el anuncio de Benatia Ese sustituto perfecto Pues seguramente Seguramente Tenemos actualización del jugador Eh, no sé ahora mismo Cómo tenemos el filial La verdad Es que... Ahora mismo es todo un poco lío Vale, tenemos el filial lleno Tenemos el filial lleno La red de jugadores ha acabado, creo Bueno, nos aumenta el presupuesto Vale Nos da un plus de 51 millones Ah, pero es que el plus ya estaba incluido Y tenemos un presupuesto total de 173 Lo es muy alto Benatia que se va al Bayern de Múnich Eh, después tenemos a Manuel Víctor Manuel que se va Lorenzo Fontana Se va Estavi Rodríguez Se va David Fontana Y se va José Enríquez Prácticamente todos los jugadores Y además tenemos a Christian Frutsch El... El portero del Bayern de Múnich Que vuelve al Bayern de Múnich Vale, lo teníamos cedido en el equipo Vale, ha habido bastantes cambios Hay muchos jugadores que se han ido Ahora cambiaremos el entrenamiento Porque creo que... Creo que acabo de perder A todos los jugadores que tenía entrenando Y vamos a ver por qué Vamos a empezar ya con la selección, ¿vale? Sí que podría poner transferibles Y cedibles a los jugadores Pero bueno, eso ya lo veremos en el directo Y es algo que no me gusta Porque claro, cuanto antes ponga un jugador cedible Pues más posibilidades voy a tener de... De recibir una oferta por ese jugador, ¿no? O al menos eso entiendo Pero bueno, da igual Lo dejaremos para el directo Tenemos aquí a Federico Jordano A ver Una cosa, que no me vaya a parar A poner transferibles y cedibles a los jugadores Y otra cosa, que no vaya a aceptar ofertas Este jugador tiene una oferta de cesión No lo voy a aceptar porque es el Stock City Con 67 de media en el Stock City No sigue la importancia que va a tener Pero si recibimos alguna oferta interesante Vamos a intentar aceptarla Copa Sudamérica Bueno, Copa Sudamérica Es como la llaman aquí en el juego Es la Copa América Y el grupo lo estáis viendo ahí, ¿vale? Chile, Venezuela y México No sé cuántos grupos hay Creo que son dos grupos ¿Puede ser? Tres, tres grupos El primero con Uruguay, Argentina Perú y Bolivia Uruguay y Argentina seguramente pasen De hecho han ganado Sus dos primeros partidos Nuestro grupo ya habéis visto Colombia, Chile, Venezuela y México Grupo bastante complicado, ¿eh? Podríamos llegar a quedar afuera Va a depender ahí de los partidos Que tengamos en casa y fuera Que lo vamos a ver ahora Y en el grupo C tenemos a Brasil Paraguay, Ecuador y Estados Unidos Pasará Brasil Y puede que Estados Unidos No sé Sinceramente qué va a pasar en ese grupo C ¿Cómo tenemos el calendario nosotros? Pues nos toca jugar en casa Contra Venezuela y Chile Y fuera contra México Lo bueno Dos partidos en casa Lo malo El partido fuera es contra México Es más complicado Pero bueno Haremos lo que podamos Vamos contra Venezuela, ¿vale? En este primer partido de la Copa América Y es clave Es clave ganar este partido Habéis visto que estamos jugando Con un 4-4 Un 4-2-2-2 ¿Vale? Con Cuadrado y James Como media punta Es un poco tirado a las bandas Y doble 9 con Falcao y Vaca Vamos a ver cómo nos funciona eso De momento muy bien No está funcionando de momento Porque estamos en empate contra Venezuela Hola Vamos a marcar Madre mía Lerma en el 88 Nos tiene que salvar Uno de los mediocentros defensivos Se lesiona James de gravedad Madre mía Madre mía Qué desastre de partido Qué desastre de partido Lo único bueno es que hemos ganado Lo único bueno de este partido Es que hemos ganado Qué desastre, por favor Uff Problemas, ¿eh? Problemas Pero problemas Vamos a mirar Vamos a mirar Porque hay un jugador Bueno, hay un jugador Es que ahora mismo tenemos Que poner a cuatro jugadores más Aquí entrenados Vamos a poner a Giordano Vamos a poner a Giordano ¿A quién más puedo poner? Tenemos a S. Rossi S. Rossi Que no sé en qué posición juega S. Rossi es este Simona es Rossi Que tiene menos de 60 de media Así que vamos a subirlo A 60 de media Para saber qué potencial real Tiene este jugador Porque ahora mismo no lo sé Vamos a poner también Rinaldi Pone por aquí Rinaldi Me ha parecido verlo por aquí Por defensa Puede ser No, pues igual no No, pues igual no No sé dónde estará Ah, mira aquí Rinaldi Rinaldi Que tiene buen potencial ¿Y nos queda uno? Sí, nos queda uno Y este uno va a ser Pfff Estoy mirando Estoy mirando Orsolini Estoy mirando aquí Que es uno de los que más potencial tiene De los que son jugadores De las Juve reales Digamos Vale, pues así Vamos a dejar el entrenamiento Podríamos poner a uno del filial Pero bueno, da igual Vamos a poner a Orsolini Que tiene 84 de potencial Oye, no es un potencial malo Pero a nosotros ahora mismo Este jugador no nos sirve de nada Vamos a seguir Con tres mensajes ¿Qué? Interés por Milinkovic Savic El Barcelona 70 millones por él Nos interesa este jugador Podría llegar a interesarnos Podría llegar a interesarnos Vamos a intentar igualar la oferta del Barça Es que este es el problema Este es el problema En que nos metas aquí Esta competición en medio Pero bueno Tenemos aquí a Rogerio Que recibe una oferta de cesión Ese jugador no tiene nivel Para ser suplente en nuestro equipo Siquiera Lateral izquierdo de 71 de medio 21 años Podríamos cederlo Tiene potencial 82 No es un mal potencial Ahora bien ¿Va a jugar a Borussia Mönchengladbach? No Así que no lo voy a ceder a Borussia Mönchengladbach James tres semanas afuera Lo que quiere decir Que se pierde la Comunicante Pues nada Pues Quintero va a ser su sustituto Ya que Quintero Pues estuvo muy bien En la final de la Libertadores De hecho fue el mejor Macek Oferta por Macek De traspaso Lo vamos a aceptar Porque este jugador Tiene potencial muy bajo Que salga ya Vale Seguimos México ¿Me dejáis llegar a México? Por favor Lo de Mirenco y Bitsavich A ver Vamos a hacer Vamos a delegar Vamos a delegar El traspaso Y a ver que A ver que Que podemos conseguir Iniciar la oferta En No sé Iniciarla en 66 y medio A ver Si Venga 67 y medio Y no ofrecer No ofrecer más de 70 El Barça ha llegado A 70 y medio Pues no ofrecer más de 71 y medio Un millón más que el Barça No voy a pagar más Vale Vamos a dejar eso así de momento Y vamos a Al partido contra México James que está afuera Su sustituto es Quintero Sin más Vamos a mirar el calendario A ver si Hay descanso realmente Si No Si Yo creo que hay un buen descanso De hecho Del partido anterior a este Los jugadores están perfectamente Va a caer palcado un poco cansados Pero el resto está bien Así que en principio No van a ser necesarios Los suplentes en esta Copa América El juego pone izquierdo Y no a Quintero Bueno Tampoco puedo hacer yo más aquí El juego ha puesto izquierdo Pues izquierdo tío Jugamos contra México Veis ahí a Raúl Jiménez Y Chicharito como delantero Guardado Herrera por ahí Corona Pizarro Marca izquierdo Marca vaca De penalti Y nos ponemos 0-2 Y se lesiona Wilmar Barrios Dejan de lesionarme jugadores Dos partidos y dos lesiones Marca Irving Lozano Ojo cuidado eh Ojo cuidado México Que se puede meter en el partido Vaca hace el 1-3 Ahí está tío Pues ya sabemos Quien es nuestro delantero de referencia Y no es Falcao Para sorpresa de todos No es Falcao Es Vaca Vale pues dos victorias En dos partidos Y estamos ya clasificados Vale Estamos clasificados Para cuartos Creo que es la siguiente ronda Vamos a ver el resto del grupo Vale Uruguay y Argentina Han ganado sus dos partidos Y están ya clasificados Y van a jugar el primer puesto En ese último partido Nosotros estamos clasificados Y nos jugamos el primer puesto Contra Chile Y el grupo C Pues en el momento Han jugado solo un partido Tenemos un mensaje Wilmar Barrios Dos meses Dos partidos Y dos jugadores Que perdemos Para el resto De la competición Me parece increíble En serio Me parece increíble ¿Qué le pasa al Stock City Con pedirme jugadores cedidos? Primero Jordano Y ahora Rinaldi Que no te voy a ceder jugadores De 67 de media Ni 68 No le voy a ceder un jugador así A Stock City Porque no va a jugar Y para eso Porque se queda aquí de reserva Y seguro que va a tener más minutos Interrupción de las negociaciones Para este paso de Macex Ya empezamos Ya empezamos Me encanta este juego Wilmar Barrios Y James lesionados Jugará No sé qué Repite izquierdo Hombre no lo he hecho mal antes Ha marcado gol Y juega Daniel Torres Creo que es Como medio centro defensivo Acompañando al Hermana No jugamos El primer puesto del grupo Oye pues sería Sería bueno Sería bueno conseguir El primer puesto A ver qué podemos hacer Juega Vidal Por ahí Aránguiz Juega Castillo Alexis Sánchez Y marca Mojica Marca Mojica Y Paca hace el segundo Joder Vaca es nuestro 9 Yo pensaba que nuestro 9 Pues iba a ser Iba a ser Falcao De hecho es el 9 De esta selección Pero no no El 9 está siendo Vaca El 9 está siendo Vaca Que le ha metido 2 a México Y le ha metido ahora Otro gol a Chile Victoria Y Liderato Con pleno de puntos 9 de 9 Esto sí que no me lo esperaba No pero para nada Me ponen aquí la Supercopa ¿Por qué me ponen la Supercopa? ¿Por qué me ponen la Supercopa? Ponerme la Copa América Vale Tenemos ya Que Argentina Es líder Le ha tocado en casa Hace partida contra Uruguay Y le ha metido 3 goles A Chile Y somos líderes Chile es segunda Y en el último grupo Falta un partido Y Brasil puede quedar fuera A ver Depende de sí misma Y juega en casa contra Paraguay Lo más probable es que gane Pero puede quedar fuera Puede quedar fuera ¿Vale? Está ahí la duda Seguimos con los entrenamientos Y... ¿Y King ha bajado de media? Oye, ¿qué ha pasado aquí? Este jugador tenía 75 de media Vamos a ver EA ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo EA? No, en serio En serio ¿Qué está haciendo EA? Que ha bajado un punto de media ¿Quién? ¿Por qué ha bajado...? Pero EA Pero EA ¿Qué haces? ¿Qué ha...? No entiendo No entiendo No entiendo Vamos a pensar Que esto nunca ha ocurrido ¿Vale? No entiendo Que ha bajado de media ¿Quién? No No sé No entiendo No entiendo ¿Vale? Vamos a pasar Vamos a pensar Que esto nunca ha ocurrido Oferta por Maresca Maresca tiene un potencial Bastante bajo Así que sí Vamos a aceptar la oferta Y ya veremos Si se va o no Lamentamos informarte Que hemos decidido Rechazar tu oferta Por Sergi Milinkovic Savic ¿Por qué no nos ha respondido En el plazo acordado? Que... Que me habían dicho Algo de Milinkovic Savic Porque si me lo han dicho Yo ni me he enterado No, no No me ha aceptado Porque se ha ido al Barça No me vengas aquí Con historias De que no he contestado En el plazo acordado Porque yo no he visto Ningún mensaje De Milinkovic Savic La verdad Bueno, se va al Barça ¿Era una posibilidad De fichaje para nosotros? Sí Pero bueno Ya no podemos hacer nada Tenemos aquí una oferta Por Douglas Costa A ver, Douglas Costa Pues... No es que quiera yo venderlo Pero tiene 28 años Tiene 86 y media No va a subir más Y nos dice ahí Que podemos pedir Hasta 98 millones Vamos a... Vamos a pedir Vamos a pedir 95 Y que mínimo Lo saquemos por 75 del equipo ¿Vale? Mira, vamos a pedir 94 Y mínimo 75 millones A ver... A ver a qué puede llegar Ese... Esa negociación Por Douglas Costa Vamos a seguir avanzando Y tenemos aquí ya El partido de cuartos Que es contra Paraguay Que se ha clasificado En el grupo C Vamos a ver Cómo ha acabado Todo esto A ver, quiero ver Aquí, fase de grupos Le he dado al L2 Y me va a cambiar De competición Lo que pasa es que Claro, como es la Europa League Tarda la vida Llévame aquí a la fase de grupos Que quiero ver Cómo ha acabado todo Bueno, este grupo Lo habíamos visto El único que nos quedaba Era el grupo C ¿Vale? Y se ha clasificado Estados Unidos Como líder Brasil como segunda Y tenemos a Paraguay Como mejor tercera Porque son seis equipos Son los dos mejores terceros Creo Entonces se ha metido Perú también, ¿no? Sí, efectivamente Se ha metido Perú también Argentina ha ganado a Perú Brasil Ha ganado a Uruguay Nosotros nos enfrentamos A Paraguay Y Estados Unidos Se enfrenta a Chile Vale, pues en teoría Va a haber un Argentina-Brasil En semifinales Y si ganamos nosotros Pues un Colombia-Chile Quizá le va a ganar A Estados Unidos Ni idea Lo vamos a ver ahora Vamos al partido Contra Paraguay ¿Vale? Vamos a por los cuartos Y vamos a A intentar meternos En semifinales, tío No lo tenemos tan lejos ¿Juega James? ¿Cómo que juega James? Hostia, yo ni me he fijado En James Pensaba que lo perdíamos Para toda la competición Pero no Eh, no me he fijado Como estaba de forma James Porque yo pensaba Que lo iban a quitar No lo sé Ha marcado Daniel Torres Marca Falcao el segundo Creo que Falcao Se acaba de estrenar Diría que sí Sale Quintero al campo Marca Quintero el tercero Y nos vamos a meter En las semifinales De la Copa América Con Colombia Oye Bien, ¿no? Estamos haciendo un buen papel En esta Copa América De momento Y nos enfrentamos a Chile Vale Pues un Argentina-Brasil Y un Colombia-Chile Oye Si ganamos a Chile Nos metemos en la final De la Copa América Y jugaría esa final De la Copa América Eh Ni tan mal Jordano Que sube de media King Que sigue Con un 74 Es que no tiene sentido Tío Tiene 75 de media Lo pongo a entrenar Y baja el 74 ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come esto, EA? Juan Maresca Que no se quiere ir Conseguiremos vender A alguien del equipo, tío Lo pregunto en serio Porque no... No sé Oferta de cesión Por Rogerio Del Barley Mira, del Barley Te la voy a aceptar Te la voy a aceptar El segundo entrenador Ha llegado a 1-4 Con el Arsenal Casi 80 millones Por Douglas Costa A este acuerdo Hemos llegado el día 24 Vale, es decir Yo ahora mismo Puedo avanzar Hasta el día 31 Sin pasar... Bueno Creo que puedo avanzar Hasta el día 30 Vale Yo no sé cuándo Se jugaría la final Pero vamos a intentar Que esa final Se juegue antes El 31 Vale, incluso ahora Puede que nos convenga Jugar el tercer y cuarto puesto Que se juegue antes Para evitar problemas Colombia-Chile Vamos a por la semifinal Vale, vamos a dejarnos En tonterías James, ¿cómo está? Bueno, James está... Está tocadillo Está tocadillo Pero... Pero es James, joder Es el mejor jugador de Colombia Tiene que jugar Colombia-Chile Vuelve a jugar Daniel Torres y Lerma Que marcan el minuto 2 De partido Bien, bien Hemos ganado a Chile La fase de grupos Y parece que también Vamos a poder ganar a Chile En estas semifinales Y que nos vamos a meter En la final Que nos metemos en la final Tío Pues... Pues parece que vamos a ganar La Copa América Con Colombia No... Qué inesperado Teníamos un grupo difícil Y después sí que es verdad Que las eliminadoras Hemos tenido suerte Los cuartos en casa En las semifinales En casa Pues nada Nos hemos metido A la final Nos hemos metido A la final Con Colombia, tío Vale Y es perfecto Porque además La final Se juega el día 28 Quiere decir Que tenemos todavía Esta semana ¿Vale? Para tener ahí abierta La oferta Por Douglas Costa Mancuso A ver Mancuso Te voy a mirar Pero no Mancuso afuera Vaya Mancuso afuera Adiós Ni voy a pedir más Ni nada Eh... Podemos dejar Esta oferta Por Douglas Costa Abierta ¿Vale? Y la semana que viene En directo Decidiremos Si vendemos a Douglas Costa Por esos casi 80 millones O si nos lo quedamos ¿Vale? Me gusta Me gusta Me gusta bastante, tío Oferta por un tercí A ver, un tercí ¿Tú qué? También te vas, ¿no? Venga, tú fuera Fuera y por el precio que sea Crack Vamos a seguir, tío Vamos a seguir No, vamos a ir a las finales A contra Argentina Que ha ganado Brasil ¿Por cuánto? Ya esto es curiosidad Eh... 2-1 2-1 ganado Argentina-Brasil Argentina que también ha tenido suerte Los partidos claves Argentina los ha tenido en casa Ha jugado contra Perú Y Uruguay en casa En la fase de grupos Ha jugado en cuartos En casa contra Perú Series finales en casa contra Brasil Y de hecho a la final También la ha jugado en casa Contra nosotros Pero como la voy a jugar No va a tener influencia Ese factor casa Brasil ha ganado en penales En penaltis 2-2 2-2 el partido 4-3 en penaltis A Chile Y sin más Nos vamos a ir a la final De la Copa América Contra Argentina, tío Me mola Me mola bastante Tío Están hablando aquí de la final Y ponen A James con la camiseta del Madrid Y a Messi Con la del Barça En fin Vamos a dejarlo ahí Vamos a sustituir automáticamente Vamos a poner a Daniel Torres Que al final ha sido clave En esta Copa América Y efectivamente No vamos a hacer aquí más cambios Bueno, sí Cambiar la dificultad Vais a ver cómo cambia la dificultad Definitiva ¿Eh? Mira Definitiva En el monumental Jugar partido ¿Veis? No hay cortes No hay nada raro Vamos a la final Bueno Ahí vemos a los argentinos Con Maradona, tío Pues muy bien, oye La temporada ha sido decepcionante Con la Juve Pero con la selección colombiana Hemos estado muy bien Hemos llegado a la final De la Copa América Y estamos A un paso de ganarla Vamos a intentarlo Que buen malón de James Para Cuadrado 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 Con el time finishing Verde que marca El primer gol de la final Ahí está el contrata Que ha sido bueno El pase de James Para Cuadrado Espectacular Y manejamos el primero Ahí está otra vez Time finishing verde, tío Estoy practicándolo Pero después en partidos Online me cuesta, tío Me cuesta hacerlo No lo sé Aquí contra la máquina No nos va mal Y Vazka Hace el segundo gol En ese buen contraataque ¡Ojo! ¡Ojo a Argentina, eh! Me he liado yo ahí Un poco con Arias Intentando malar Me lo han robado Y bueno Pues el centro ha rematado Di María Y ha marcado gol, eh Cuidado que se pone 1-2 No hay nada hecho aún Pues acaba la primera parte Nos vamos Al descanso con 1-2 Bueno, Argentina Que está Está creando problemas, eh Ha llegado Al final tiene mejor equipo Que nosotros, ¿no? Es una realidad Y ha llegado Y bueno Pues ha marcado Ha marcado un gol Di María Y vamos a hacer un cambio Vamos a quitar a James, tío Es que está Está quemado, tío Está quemado físicamente No sé cómo iría de resistencia 70 de resistencia Es que hay jugadores Con peor resistencia que él, ¿no? Ya estoy viendo Va que hay jugadores con peor resistencia O del lado tiene mejor Pero bueno Hay jugadores con peor resistencia que él Pero lo que pasa es eso, ¿no? Que viene de una lesión Y está bastante tocado Voy a sacar Quintero Voy a sacar a Quintero Y si acaso Sacará Izquierdo después Un poco más tarde Para Para activar un poco más el ataque ¿No? Con su velocidad Bueno Gol de saque de la Argentina Gol de saque de la Argentina Madre mía Madre mía Como para Odivala, tío Si estoy ahí Intentando taparle el tiro Y es imposible, tío Mirad Tres tíos ahí Tres tíos ahí Para taparle el tiro Y saca el tiro Perfecto A la escuadra Bueno, pues nada Pues empata Argentina El partido Es que Es lo que decía No me lo creo Lerma al palo, tío Ese tiro De la frontal Uy, el remate De cabeza Entrando de esa trase Cuadrado Que se va por poquísimo, tío Vamos Cuadrado, tío La que ha parado Rulli Por favor En ese mano a mano Ay, tío El tiro de Lerma Qué malo es 11 tiros a 5 Y nos vamos a ir A la prórroga Y nos vamos a ir A la prórroga Y todo por ese gol De saque Nada más empezar La segunda parte Que ha marcado Argentina, tío Es que Argentina No ha tirado más ¿Qué ha tirado? Ha tirado ese tiro De Nibala Que ha sido en la de saque Y después un tiro de Iguain A un centro Que tampoco ha llevado Ningún peligro Nosotros cuatro tiros a puerta Sí que han tirado ellos Una vez más a puerta Pero hemos tirado al palo Y hemos tenido ocasiones Muy claras, tío Final de la primera parte De la prórroga Hemos tenido una ocasión más Nosotros Argentina no ha hecho nada Y nada, pues Bueno, vamos a la segunda parte A ver si marcamos un gol Y nos ahorramos los penaltis No, tío El remate de cabeza Ahora de Lerma Que también se va afuera Joder No, tío Está infinísimo Amarillo, nada Y el rebote de cuadrado Afuera también Está ganado el partido Vamos a penaltis Injusto Muy injusto En serio Muy injusto Y la verdad es que No soy yo aquí Un experto en penaltis A ver cómo acaba esto ¿Dónde vas? Sí, vete más atrás A tirar, ¿sabes? Bueno Es que la máquina Te engaña incluso Está apuntando a la derecha Y te lo trae a la izquierda Madre mía Creo que voy a tirar Todos los penaltis Al mismo sitio O no, no sé No sé Este lo he tirado ahí A ver Messi También te vas a ir Lejos a tirar Creo que lo va a tirar al centro No, no lo va a tirar al centro Creo que la máquina Me está engañando Es lo que tiene jugar En definitiva ¿Sabes? Sí Es lo que tiene jugar En definitiva 2-2 de momento Vamos a ver Parece que va a tirar a la izquierda Pero va a tirar A la derecha Bueno, derecha centro Más o menos Vale, vale Paramos el El penalti de Higuaín Creo que se lo vamos a cambiar De lado, ¿no? No, no Pues no se lo cambio de lado Joder, en serio Tío, en serio Para uno Que le cambio Para uno Que le cambio Toma Me estaba apuntando A la derecha Claramente Y se lo he parado En la izquierda Vale Tiramos aquí Tiramos aquí Y para Joder, tío Antes cambio Me lo para Ahora vuelvo a tirar Cuando he tirado Los dos primeros Y me lo para también A ver ¿Dónde vas a apuntar? No sé No sé dónde está apuntando No sé dónde está apuntando Eh ¿Me lo parará la máquina? Pues no sé Depende Si el juego quiere pararme No me lo va a parar Pero voy a tirar aquí Otra vez Venga, ya está Vale Pues nada El juego ha querido ganarme el partido Pues nada Pues me ha ganado el partido Era imposible Estaba jugando contra Ea Estaba jugando contra Ea Y he perdido en penaltis En un partido En el que me han metido Un gol de saque Que ha sido este de aquí Minuto 50 Minuto 50 Porque tened en cuenta Que el tiempo a 4 minutos Pasa muy rápido ¿No? Ha sido gol de saque Ahí con 3 tíos cubriendo tiro Y ha sacado el tiro perfecto De igual a la escuadra Y Después un tiro al palo Que hemos tirado con Lerma Eh Varios tiros que se han ido fuera Que he dado ocasiones clarísimas Y por último Los penaltis Los penaltis que me ha parado Los que el juego ha querido Si el juego quería pararme el penalti Me lo paraba Y si no pues no Nosotros hemos parado 2 penaltis Creo que hemos parado Y Y nada El juego a mí me ha parado 3 Porque le ha apetecido Le ha apetecido pararme 3 penaltis Así que nada Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Nos hemos ganado la Copa América Una pena Pero No se puede luchar contra ella Y Nada más Como digo Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like La semana que viene Directo Comenzando la segunda temporada No me voy a ganar con la lluvia Adiós